Quiero que me recuerdes Con la canción que nos hacía callar Esa que nos decían Que algún día la despedida tenía que llegar No, no es un capricho Tan solo es algo que te quiero yo pedir Busca tus sueños y no pienses más en mí Adiós, estoy muy triste Pues hoy que tú te fuiste Se oyó nuestra canción Para que nunca la olvidáramos los dos Adiós, ya no podemos seguir los tiempos No pude hacerte yo feliz Me voy Pero me llevo yo de ti El amor que por ti yo sentí Busca tus sueños y no pienses más en mí Oh, 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 oh Oh, 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 oh Quiero que me recuerdes Con la canción que nos hacía callar Y esa que nos decían Que algún día la despedida tenía que llegar No, no es un capricho Tan solo es algo que te quiero yo pedir Hoy para siempre Hoy para siempre para que te acuerdes de mí Me voy Me voy Pero me llevo yo de ti El amor que por ti yo sentí Busca tus sueños y no pienses más en mí ¡Ah! 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 ¡Suscríbete!